Poco antes de las 7 de la mañana, acompañados por padres de familia, llegaron alumnos del sexto año de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 9 Pedro de Alba, de la UNAM, para tomar clases extranuros esto tras dos meses y medio de paro en sus instalaciones. A las 7 y 38 de la mañana comenzó el ingreso de los alumnos a la sede alterna, el Colegio Latinoamericano de México, en Santa María la Rivera, Alcaldía Cuauhtémoc, la cual está blindada por 22 elementos femeniles de la Unidad de Policía Metropolitana Oriente además de una decena de elementos de seguridad privada del propio colegio. Durante el ingreso las mochilas de los alumnos fueron revisadas, pese a que se anunció que no dejarían entrar con mochila. Los estudiantes ingresaron con credencia de la EMT 9, libretas, lapiceras sin alimentos, ni bebidas. Se prevé que durante dos horas tengan clase los tres bloques programados para este sábado. El martes 4 de febrero tocaría el turno de clases extranuros para los alumnos de cuarto año y el miércoles 5 será el turno para los de quinto año. Y así, de lunes a viernes por la tarde y sábados en la mañana se impartirán las clases, los horarios específicos se encuentran en el perfil de la escuela en Facebook. La prepa 9 está en paro desde el 12 de noviembre del 2019 para exigir a las autoridades educativas un alto al acoso sexual y violencia de género en las aulas. Diferentes planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran en paro como parte de las protestas que los alumnos han mantenido contra la violencia de género, acoso, negligencia, falta de protocolos médicos y seguridad. Hasta este viernes sumaban ocho escuelas en paro, situación que no es nueva ya que desde noviembre de 2019 se comenzaron a cerrar planteles, teles.